Está iniciando extracto. Muy bien. Hola gente, ¿cómo están? Mis queridos huerquillos del chat, mis queridos huerquillos de YouTube. Resulta y resalta que al Rubius no me lo están funando en Twitter. Otra vez, día que te metes a Twitter, día que están funando al Rubius. Lo curioso, lo curioso es que hay jiribilla detrás de esta funa. Y ahorita la vamos a ver, güey. Pero antes de empezarnos a ver la pichi, los tweets, necesito recordarles que si estás viendo esto en YouTube, necesito que dejes tu like, que te suscribas si no te has suscrito, que me sigas en todas mis redes, las cuales te dejo en la descripción del video y en el comentario fijado. Y ahora sí, resulta y resalta... Ah, por cierto, si me ves cara de medio imbécil, aparte que soy medio imbécil, estoy medio dormido, ¿eh? Así que discúlpenme un poquito si me ven un poco más lento de lo habitual. Pero bueno, vamos a ver el tweet. Resulta y resalta que hay una chica, güey. Comillas, 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 güey. Que pone una foto en la que sale Mangel y el Rubius, y el Rubius está agarrándole, pues, una tetilla, güey, ¿no? Y la muchacha pone, cuando en 2011 tenías que dejar que los frikis de turno te violentaran, que flipas porque no querías ser como el resto de chicas, porque te gustaba jugar a Skyrim y Pokémon y escuchabas Skrillex. Única y detergente. Y se... y se armó un desmadre, güey, ¿no? Rascafama y una cosa. La tipa parece más cachonda y con ganas de merequetengue que el Mangel. Pobrecito Mangel, güey. ¿Por qué se llevan al pinche... al Mangel entre las patas, güey? Todos los come mierda se van a Andorra. Los frikis de turno no te violentaban. Eras tú que eras un pedazo de guarra que se iba arrastrando por cualquier... ¡Cálmate, güey! ¡Cálmate, vato! ¡Pérate, güey! ¡A la mierda, Tilín! ¡Pérate, Tilín! Me ha pasado. Y la gente que dice que es culpa de la chica por dejarse y todo eso, ¿cómo se nota que no han pasado por algo así? La manipulación es real y horrible. Pues qué mente tan débil, ¿no? Digo yo. El Rubius dando asco más o menos desde que nació. ¡Cálmate, verga! Has de tener muy orgulloso tus padres, hija de la verga pública. ¿Estás explicando pendejadas en Twitter? Solo estás hablando mal de ti misma, ¿eh? No eres ninguna víctima. Eres la típica zorrita que va de alternativa porque es más rara que un perro verde. A la verga, si nunca la había escuchado, güey. Me la agencio. Y arrastra todo tipo de traumas tibios. No, turbios. Pero te sigue gustando juntarte con hombres famosetes de cierto estatus. Ninguna pena. Se van a llevar una sorpresa, güey. Se van a llevar una sorpresa detrás de todo esto. Pero me encanta cómo salen el... Me salen estos pinches vatos frustraditos, güey. He visto esto y he pensado. Ya ves, la de cosas que hemos dejado pasar por sentirnos aceptados. Aunque fuese terrible o hasta traumático. He recordado cosas que llevo más de media vida intentando enterrar y de las que los culpables siguen sin darse ni cuenta o ni les importa. Y la chica del tuit pone Honestamente de la época más violenta de mi vida. Todos los friques incels atacando a la chavala cuando ha dicho puros facts. Este güey va a quedar como un tonto cuando... Este güey va a quedar como un tonto al final del video. El rubio... No, este ya lo había visto. Estaba a gusto jugando Skyrim. No siendo como todas las demás chicas. XD. Cuando llegaron dos de las incipientes figuras más famosas y fuertes de YouTube España para, tras amenazas violentas, obligarla a posar en una foto. Verga, güey. Vas a quedar como un pendejo cuando sepas la verdad detrás de todo esto, ¿eh? Yo juego con chicos todo el tiempo. En la vida me siento coaccionada a hacer nada de este tipo. Dejar que te toquen el pecho tus amigos no te hacen más machorra o más gamer. En ningún momento la sociedad te obliga a hacerlo. What the fuck. Si mis amigos me dicen algo así, los mando a la fukien. África Vicente. Tú muy bien. Tú muy bien. Tú muy bien. Pero no vayas a jugar Valorant, que está bien culero. Otro ejemplo de socialización de los problemas personales por parte de una mujer. Te dejas tocar una teta para la foto y aquí tiene la culpa todo el mundo menos ella. Mira, Robert, aquí yo estoy un poquito de acuerdo contigo, ¿eh? La verdad es que sí, güey. Aquí hay 50... Aquí es un terreno medio turbio, güey. Pero espérense al final, güey. El secreto está en el final, güey. ¿Qué tiene que ver el ser friki con dejarte que te toquen lo que sea por encajar? De hecho, aquí eso es muy real, ¿eh? No importa que seas friki, que seas reggaetonera, que seas chola, que seas fresa. No tiene nada que ver, ¿eh? Si no quieres, dices que no. Y punto. Exactamente. Yo a mis amigas les toco las tet... ¿Eh? A ver, espérate, ¿cómo? A la madre, güey. Aquí ya se puso bien turbio este tweet, güey. Yo a mis amigas les toco las tetas sin sexualizarlas. ¿Por qué, coño, le tocas las tetas a tus amigas, güey? Para empezar, ¿por qué le tocas las... ¿Por qué se las tocas a tus amigas? What the fuck? Y bueno, por si acaso con su permiso... ¡Ah! Y por si acaso con su permiso. Este, güey, tiene los huevos más grandes que yo he visto en la creación, güey. Lo mismo que me puedan tocar la polla sin sexualizarlo. What... Aquí es el momento más what the fuck del momento. A la verga este, güey, qué pedo, güey. Empezó muy bien, ¿eh? O sea, ¿hasta aquí? Hasta aquí todo bien, güey. Ya desde aquí se empezó a poner bien turbio, güey. ¿Han visto los Void memes, güey? Que al principio sale la cara de Mr. Increíble así normalita. Y luego en el segundo meme sale la cara de Mr. Increíble así toda desfigurada y oscura, güey. Haz de cuenta, un pinche Void meme, güey. Empezó acá bien family friendly, güey. Y luego acá bien pinche turbio. Que yo le agarro las tetas a mis amigas, güey. ¡Hala, eh! Ese vato, güey. Los youtubers españoles de esa época dan un mal rollo de pelotas prácticamente todos. Es de coña. Es de coña mala. La verdad es que sí. Muchos youtubers de antes hacían cosas medio raras, güey. Los españoles. No, en todos en general, güey. Todos los pinches youtubers en general, güey. Pero ¿saben qué es lo gracioso de todo esto, güey? ¿Saben qué es lo más gracioso de todo esto? Que todo mundo se puso bien extremista, güey. O atacando a la morra. O defendiendo a la morra como si no hubieran mañana, güey. ¿Cuál es el problema, güey? ¿Cuál es el problema? No soy la tía de la foto. Yo no soy la de la foto. La que hizo todo el pinche hilo. No es la morra de la foto, güey. No es solamente eso, güey. Es que ni siquiera, güey. Ni siquiera. Probablemente la morra de la foto ni cuenta se habrá dado, güey. ¿Por qué? Porque esa foto, güey. Es un video viejísimo, 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 viejísimo. Pero viejísimo, 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 viejísimo. Del Rubius, güey. Que ya ni está, güey. En el pinche. Quedaron clowns. Exactamente, güey. Quedaron clowns, güey. Se empezaron. Empezaron a sacar, güey. Las pinches espadas, güey. Las antorchas. Las picas y todo, güey. Y fueron detrás del ogro, güey. En este caso, el Rubius, güey. Y la morra ni siquiera es la morra de la foto, güey. Están atacando a la muchacha. Y la muchacha ni siquiera es la morra de la foto, güey. Es de un pinche frame de un video, güey. De a saber tú. ¡Uh! Y a saber tú, güey. A saber tú si la morra de la foto... Habrá sido exnovia del Rubius y por eso se ha dejado a tocar, güey. A saber tú, güey. Que me da a mí que sí, eh. O que era actuación, güey. Que la morra le pagaron. ¿Sabes? Por hacer eso. Porque la morra es acá actriz. O estaba intentando ser actriz, güey. Hashtag bobos, güey. Quedaron todos como unos pinches clowns, güey. Por eso hay que investigar a fondo todos los pinches hilos de Twitter. Y todos los mendigos clips que sacan de TikTok, güey. Porque si no quedas como un pendejo, güey. Si no quedas como un pinche clown, hermano. Tienes que ponerte a ver todo el pinche contexto. Chingada madre, güey. Pero pues bueno, güey. Yo siempre lo he dicho, güey. Ay, no. Qué difícil ser streamer, güey. Chingada madre. Hashtag bobo, güey. Hashtag bobo, güey.